De la mano de la Timolta de Repro Me voy a bailar, me voy a aturrear, a cualquier lugar voy Quiero encontrarte, quiero encontrarte Me voy a bailar, me voy a aturrear, a cualquier lugar voy Quiero encontrarte, quiero encontrarte Tengo el presentimiento, tengo el presentimiento Ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi, ven hacia mi Tengo el presentimiento, tengo el presentimiento Sé que te voy a encontrar, te voy a encontrar, voy a buscarte hoy Sé que eres para mí